La Luz El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Baby, quisiera volver a que el tiempo otra vez Y poderte detener, pues ya no puedo Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Baby Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi Girl, mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi Girl, mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué Porque tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Dime si algún día chica yo te fallé Cometí mil errores pero jamás te fui infiel Nunca me atreví a abandonarte sin pensar Las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus huesos, tus caricias, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Más segura de que ella tenga tu misma forma de amar Créeme, pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos se acostumbraron para ti solamente Y hoy lloran porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Girl, mis ojos lloran por ti Quisiera encontrar caminando en la ciudad Para que te me diga dónde tú estás Baby, deseo saber cómo es tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad el amor en ti existe Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Siento en el alma un vacío tan grande Pues tú no te das cuenta todos los planes que arruinaste Veo las olas del mar Como vienen y van y por cada ola que pasaron una lágrima más Miro hacia el cielo para ver si encuentro la luz Yo me ilumine el camino hasta donde estés tú Y poderte besar como si fuera la primera vez Nafragar en tu corazón como un triste pez que te ama Se quiere por ti, se enloquece Pero qué lástima que las cosas no salen como uno quiere a veces Solo se quedan los momentos en mi mente para siempre Soltura mis sentimientos porque ya no puedo verte Mi corazón te extraña y no lo puedo controlar Pues consigo fue con quien aprendí yo a amar Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Girl, mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Sin tu amor, el mundo caerá sobre mi Sin tu amor, el mundo caerá sobre mi title Cristina. Para tu amor, el mundo caerá sobre mi